Alexis, muy buenos días, gracias por recibir esta llamada. No hombre, al contrario, te agradezco como siempre el que me regales algo de tiempo, el que hayas querido que pueda contarte un poco qué es lo que pasa y cómo pasó, pero creo que sí ya era conveniente hacer un comunicado, un comunicado oficial, un comunicado de prensa, para dejarles saber a la gente que no estoy dentro de la obra de la homofobia no es cosa de hombres. Como dice el comunicado, yo renuncié a la obra a principios de julio. ¿Por qué? Porque hubo muchas cosas. Nosotros estrenábamos en mayo, el estreno se fue a junio. Esas cosas pasan en el teatro, ¿sabes? Sí, sí. Y ahora está bien, vamos. Y a mí me gusta sumar, me gusta trabajar en equipo, jalar la carreta, formar parte de, ser útil, más no utilizado, que es muy diferente. Y bueno, seguimos ahí, vimos una función en Guadalajara, que fue el 7 de junio, y después tuvimos un estreno muy triste, muy amargo en México, en el Teatro Centenario, donde mis compañeros y yo, Ernesto Laguardia, Juan Soler, Gabriel Soto, Ana Patricia Rojos, vimos lo mejor que pudimos. Nuestra misma directora, Claudia Ríos, también trató de ahí de iluminar y de hacer todo, porque todo con situaciones muy... con pocos... no tuvimos ensayos casi, vaya, pero eran monólogos y al final cada uno podíamos... la historia... la idea es muy buena, y quisimos como rescatarla a todos. Sí te puedo decir que hay una gran inconformidad de varios de nosotros, yo soy el que ya estoy fuera. Después de eso, todas las fechas que se supone que había y la temporada que había para México se cancelan. ¿Qué sucede con esto? Que, pues, uno aparta la fecha y la bloqueas en un calendario, y si yo bloqueo una fecha, yo ya no puedo trabajar en otro lado o hacer otras cosas. Y además, en el momento que bloqueas una fecha, pues, de alguna manera, también cuentas con ese ingreso, ¿no?, porque es un trabajo. Bueno, se fueron cayendo, se fueron cayendo a finales de julio, ya, principios de julio, yo le externo a Daniel Ferrer, que es el productor, que yo ya... yo ya dejó la obra, que yo ya no puedo. Y viene a verme a mi casa, habla conmigo, me dice que cuando menos haga las tres fechas que ya tiene vendidas para septiembre, me ofrece unas garantías, este... un anticipo y algunas cosas, y digo, bueno, ah, ok, yo me voy con mi familia de viaje, un viaje que hacía hace un año, y que por las cuestiones de salud que sufrí hace un año se recorrió hasta estas fechas de agosto, un año después, y dije, si no está esa garantía antes de que yo me vaya, pues, no cuentas conmigo, porque me dijo, quiero que me mandes un video donde invites a la gente, y dije, no te voy a mandar un video de algo donde no sé y no tengo la certeza de que se va a hacer. ¿Por qué, Ray? Porque esta no es la única obra que yo he hecho en mi vida, y no es la única obra que... o la última obra que haré. Y yo no puedo estar tampoco anunciándome en algo donde la gente no me vea, porque la siguiente vez que me anuncien va a decir, pues, Alexis no viene, que Alexis no llega. Entonces, al final, los elencos también somos los que pareciera que estamos como engañando o no al público. Ya él, obviamente, no cumplió con eso. Ya estando yo de viaje, me escribe la semana pasada y me dice que lunes, digo, pues, ya pasaron 20 días. Digo, pues, tú cumple lunes y entonces ya hablamos seriamente y ya vemos que hoy es martes. Entonces, yo no he tenido una llamada, un mensaje, un escrito, un WhatsApp, un mail, un nada del señor. Entonces, decidí sacar ya el comunicado, porque así era, de que yo no estoy en la obra y de que no me voy a presentar y de que está, pues, usando el nombre e incumpliendo con muchas cosas. Este, ¿para qué estar en algo donde tal vez ese mismo día diga que se cancela? ¿Por qué además? Porque no ha hecho la publicidad y no ha hecho promoción. O sea, tiene un elenco maravilloso, Gabriel Soto, Ernesto Laguardia, Juan Soler, estuvo y sigue anunciando en algunas cosas a Arturo Peniche, Ana Patricia Rojo, ahorita está anunciando también a Lorena Herrera y a mí, pero anunciándonos en sus redes sociales y esta es la primera llamada que yo estoy teniendo en Puebla para hablar de la obra, pero porque ya no voy a participar en la obra, fíjate lo raro, ¿no? Pues es que yo estoy leyendo... ...y estar haciendo poners de promoción. Yo no sé cómo haya estado la publicidad en Puebla, pero ya no se vale y yo no puedo tampoco ir en contra de lo que ha sido mi carrera en el sentido de que cuando se me anuncia, pues estoy. Aquí hay fechas anunciadas que es el 5 de septiembre en Puebla, el 11 estarías en Monterrey, el 14 en Perú. Sí, no, no voy a hacer ninguna de esas, obviamente, porque no cumplió con lo que ofreció y con lo que dijo y porque yo desde principios de julio le renuncié y él me pedía que hiciera eso. Todavía me pidió que hiciera una última fecha porque en septiembre, al final de septiembre, que me decía, el empresario quiere que tú estés ahí. Dije, bueno, cumple con lo que estás diciendo y cuentas conmigo, pero no vas a estar usando mi nombre para cosas que están cancel y cancele, porque no funciona así, no quedó bien tampoco con el Teatro Centenario, con Gerardo Quirós. Y no está padre, ¿sabes? Era un proyecto que me entusiasmaba mucho. Trabajé yo mi monólogo, yo lo cambié de muchas cosas. Me gustaba ver un personaje que no había hecho y que quería que la gente me viera haciendo ese personaje y que además tenía un mensaje y que era interesante y siempre te lo he dicho. Tu idea es muy buena, el concepto es muy bueno, pero al final, ser productor no es juntar un elenco, ¿sabes? Y sobre todo te digo algo, Alex, tenemos el gusto de conocernos y algo que dices muy interesante, tú vas a estar mañana pasado en una obra, en una novela, vas a venir a Puebla a lo mejor otra vez, y de repente el que el artista diga vamos a estar y que a la mera hora no llegue, o lo promuevan, como en este caso que se me hace muy inteligente hacer esto porque el público va por el talento que está ahí, por el cartel que tiene, y tú vas y a la mera hora te dicen no está Alexis allá, le sale Celso Sánchez, me dice, bueno, me dice, ¿quién es? Yo no compré boleto para ver a él, ¿no? Puede salir alguien más conocido o más talentoso que yo, eso no importa. Pero a fin de cuentas es un engaño. Tal vez habrá alguien que haya pagado un boleto por verme a mí. Aquí creo que lo importante era dejarles saber a la gente que yo no soy, es una obra que vale la pena, no es una obra, es un espectáculo que lo que están haciendo mis compañeros, lo están haciendo estupendo y maravilloso, maravilloso, de verdad. Que a mí me hubiera encantado seguir porque te digo que el concepto se me hace interesante, sí, pero no a base de que se usa mi nombre y a la hora de la hora se cancelen las cosas y de que también esté uno recibiendo informaciones y, como te digo, estés esperando y no haya ni siquiera la educación de decir, no puedo cumplir con estas cosas o definitivamente sí, perdóname, claro que tu renuncia está aceptada y yo no puedo cumplir con las cosas que te dije. Pero bueno, yo no voy a Puebla, yo no voy a Monterrey, yo no hago ninguna fecha ya de la homofobia. Ya estás, o sea, fuera, ya no hay posibilidad que regreses. Yo estoy fuera, pues, ¿no? ¿Cuál sería la posibilidad de regresar? No hay, no hay, porque no es de contentillo, no es de, ay, ahora sí te lo tengo, ven, hazlo. Ni siquiera va a haber, de mi parte ya, una alegría de hacerlo, ¿sabes? Uno está arriba del escenario, como dicen, que eso me lo enseñó el papá del negro Araiza, Raúl, don Raúl Araiza, que en paz descanse. En esta carrera como actor hay cosas que haces por crédito, hay cosas que haces por dinero y hay cosas que haces por gusto. Es muy raro que estén las tres. A veces están dos, a veces está una. Esto es un trabajo, pero hay un gusto de estar arriba del escenario, de contar historias y de crear personajes y de tener proyección en ese sentido. Me hubiera encantado estar en Puebla, he estado en Puebla muchísimas veces. Este, ya regresaré seguramente con otra obra más adelante. Y vas a venir aquí a la cabina a platicar con toda la gente. Encantado de la vida cuando quieras. Yo te agradezco tu tiempo, este, y bueno, si la obra, que seguramente continuará y demás, vayan a ver a mis compañeros, están sensacionales, sensacionales. Pues ahí está, Alexis, yo te agradezco mucho esta comunicación. El motivo es que Alexis Ayala renuncia a la obra La Homofobia No Es Cosa de Hombres, que está anunciada para el día 5 de septiembre, donde aparece su imagen y él está diciéndole al público que no se dejen sorprender, que pues él no viene ahí, que está fuera de la obra. No cumplieron nada de lo que me dijeron, como me lo dijeron en los tiempos que me lo dijeron y yo se lo dije al productor. De esta manera no cuentas conmigo, y no de ahorita, no de ayer, no de ayer. Oye, Alexis, ahora sí que aprovechando el viaje, Alexis, ¿cómo andas de salud? Muy bien, entero, entero, perfecto, estoy perfectísimo, estoy muy contento, estoy muy, muy bien. Y bueno, de eso se trata. De vivir, y parte de vivir es estar tranquilo, ¿no? Estar saludable. Pues ahí está. Gracias, Alexis, por esta comunicación. A ti, Ray. Abrazo.